muy buenas a todos aprovechar la ocasión de que tenéis premium para que atentos estos días no han estado dando un montón de monedas de la comunidad por lo tanto nos venimos aquí y con ese premium pues cogemos más premium vale a saber cuántas monedas de la comunidad tenemos tenemos tantas como 1142 así que podríamos coger con mil 142 vale puedo coger dos semanas de deluxe caducan así que esperaré lo máximo vale hasta el último día para cogerlo así que ya sabéis coger deluxe antes de que se olvide nos vemos el próximo vídeo un saludo